Hola, ¿qué tal? Soy Erika Mendiola y esto es Liberal al Día. Y en este mundo raro, una pareja de egipcios le puso a su hija por nombre Facebook para celebrar la caída del régimen de Mubarak. Un comportamiento considerado injusto o inmoral y tomar una bebida de sabor desagradable causan la misma respuesta física en un individuo de acuerdo a un estudio de la Universidad de Toronto. Las cadenas de televisión nos tienen acostumbrados a que los presentadores sean hombres y mujeres jóvenes, pero una cadena japonesa ha roto con este paradigma, pues la reportera tiene más de 105 años y a la cadena se le conoce como la cadena de las abuelas. El libro de los récords Guinness tiene un nuevo miembro, pues ha entrado a la lista el hombre más pequeño del mundo que tiene 18 años y mide 55 centímetros. Coatzacoalcos está listo para recibir al turismo en esta temporada vacacional, afirmó el secretario de Turismo, Juan Manuel Rodríguez. La secretaria de Turismo, Leticia Perlasca Núñez, informó que de acuerdo a la Asociación de Hoteles y Moteles, las reservaciones que incluyen el periodo vacacional han alcanzado niveles óptimos. El gobierno de México impulsará una estrategia regional para combatir el crimen organizado en Centroamérica, donde el narcotráfico se ha convertido en una amenaza global. La Oficina de Aduanas de Estados Unidos anunció el arresto de 2.400 inmigrantes criminales en siete días en los 50 estados del país. Al menos 13 personas han muerto por las inundaciones en los últimos días en Filipinas. Liberal del Sur. Periodismo 3.